Pa, 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 para, pa, 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 para Si usas sin pagar el baño del bar, si vas con zapatillas a la discoteca No te van a dejar entrar y en el bar te van a mirar muy mal Las reglas están para romperlas, más lecciones te voy a enseñar Aún queda tiempo para apuntarme a otro baño más A clases de lo social Matrícula, tengo unas clases de los socias Mi amiga dependiente no me sirve el pantalón No es por culpa de la talla que no haya confusión Aunque me arregles los bajos o me cojas la cintura Yo seguiré nervioso mientras note tu tersura No te olvides de sincronizar tu alma con el tío más pedante de lugar Y si encuentras al chico bueno más vale que te olvides Tu chica aparecerá Matrícula, tengo unas clases de los socias Mis colegas no se saben comportar Los amigos de mi novia no se quedan muy atrás Mi cuñado se comporta de una manera especial Aquí no hay nadie normal Las reglas están para romperlas Más lecciones te voy a enseñar Aunque da tiempo para apuntarme a otro año más A clases de los socias Matrícula, tengo unas clases de los socias Más lecciones te voy a enseñar Más lecciones te voy a enseñar Más lecciones te voy a enseñar